Envió un mensaje a la Conquista para avisarles a todos. Si hay algo que te alegra, que regreses. Lo de Erza me afectó. Saber que vive para luego perder esa esperanza es cruel. Ella no querría perder el tiempo hablando, sino buscando a Derbal. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Cuéntales qué viste en sus papeles. Una carta. Decía que habían enviado un cargamento de lumbre a un almacén aquí. Solo que el destinatario no era Derbal. Sino un tal Eiland Herrero. ¿Significa eso algo para ti? Oh, me suena familiar. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. Déjame pensar. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Era una tienda, pero serviría como almacén. Si Derbal usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar ahí ahora. Reuniré a mis hombres. Allá nos vemos. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derbal como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por atraparlo. ¿Atraparlo con vida? Entonces vas a negociar por él. No lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Eloy, un segundo. Por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Erza. Y claro, es comprensible. Pero ahora que han dejado que mi imaginación vuele, solo puedo pensar en esos detalles. Tú estabas ahí. Ella sufrió. A ella no le preocupaba su dolor. Se preocupaba por su hermano. Y se preocupaba por ti. Gracias, Eloy. Supongo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos como ella está en los míos. Encuentra a Derval y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. Eso haré. Pero cuando superemos esta amenaza, otra se cierne sobre Meridian. Tenemos que hablar sobre los Eclipse. Hablaremos. Lo prometo. Perfecto. Venga, venga, venga. Es aquí. ¿Estás en casa, Derval? Tengo una sorpresa para ti. No creo que esté ahí, la verdad. Uy, cuidado, cuidado. ¿Bombas? O él nos sorprenderá a nosotros. ¿Es una bomba? No parece muy grande. Lo suficiente como para matar... Ok. Ya me callo. Lumbre. Se filtra desde algo que hay allá arriba. Si intento desarmarla, activaré una trampa explosiva. Ok, venga. Vamos para arriba. Esa es mucha lumbre. Si la bomba de abajo explota, Derval cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol mientras la ciudad arde. Debe haber una forma de impedirlo. Parece una abrazadera de madera. No es muy robusta. Ayúdame con esto. Ok. Yo tengo fuerza bruta. ¿Qué conseguiremos? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, corre. Porque la trampa de la bomba de abajo se activará. ¿Sobreviviremos? No creo. Ahora empuja. ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Derval. Y Meridian sigue entera. No hemos acabado. Derval dijo que obligaría a Abad a verlo. De acuerdo. Para eso tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve para asegurarte. Registraré la zona. Quizá los hombres de Derval dejaron algo cuando colocaron la bomba. De acuerdo. Y tranquila. Si intenta irrumpir en el palacio, es su fin. Venga, tenemos que ir a buscarlo entonces. Investigar la zona. Bueno, tenemos que ver. Huellas de botas. Con un poco de lumbre. Perdón, perdón, perdón. Venga, tenemos que ir por acá, ¿no? ¿Están atacando? Las huellas van al interior. Otro escondite de Derval. Ok. Derval debió de armar el detonador aquí. Ay, no. Escavó un túnel en el muro. Derval halló una entrada al palacio. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Derval. Bien. Bien. Corramos, corramos, corramos. Por acá, ¿no? Cuidado que puede ser un desastre, loco. Mírate, Abad. El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Así que me conformaré contigo. Voy a disfrutar viendo al Oscar y a ver. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridian, Abad. Imprégnate del hedor. Y ahógate con las cenizas. Algo está mal. No... No he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! Debería provocar una tormenta de fuego. No el humo de un carbonero. Joder. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasa? Debe ser la Nora que se coló en mi campamento. E inutilizó tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella. Voy a regar ese trono con sangre. Primero la tuya. Y luego la de Abad. ¡Cuidado! Oh wow. Ok, me gusta. ¿Podemos acabar ya? Tengo a un rey sol. ¡Tum! Esto no ha acabado, Nora. Como todo respetable herrero Oceram. Tengo un plan C. No way. ¿Cómo? El otro, el otro, el otro. El otro, el otro. No, no. ¿Quedó uno más? Ahora pico. Bueno, bueno, bueno. Yo sé de qué sí tienes miedo. De volver a Mainspring encadenado. Todos los planes de la conquista te quieren muerto. Y ellos sí saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Clásico de ti. Siempre dejas que otros hagan tu trabajo. ¡Cállate! Ahora estás a merced del rey sol. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Oh, ok. Ok. Creo que Erend quería hablar contigo. Ok. Venga, vamos a hablar con Erend. Ah, sí. Eloy. He estado pensando en Ersa. Ella habría matado a Derban en el acto. Lo sé. Esa fue la razón por la que acudió a la reunión para acabar con él. Pero también me dijo que madurara. Debo admitir que me arruinó un poco cuando lo dijo, pero intento hacerle caso. Supongo que madurar significa anteponer el deber al deseo. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Ya eres un adulto. Sí, pero no me comporto como tal. Lo hiciste con Derbal. No me des tanto crédito. Una parte de mí aún espera poder romperle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres un buen capitán. Suficiente. Me harás llorar. Después de esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Erend? Volverá a la conquista y estará ahí un tiempo. Contactaré con mi clan y le haremos un entierro apropiado a Ersa. Será como lo deseo. Es decir, con menos parloteo y más vino. ¿Qué crees que los Osoram le harán a Derbal? Primero, estarán un buen rato discutiendo. Pero sea cual sea el castigo, no será rápido. Puedo vivir con eso. Es más, puede que pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Pero la cosa es que va a estar vivo, ¿saben? Bueno. Lo sé. Tienes que irte. Asesinos que buscar, máquinas que dominar y todo antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí, me sentía como un gran hombre hablando con una chica guapa escondida en medio de la nada. Ahora veo que solo era un suertudo por tener un minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando andes por ahí cambiando el mundo. Odio pedirte esto después de todo lo que has pasado. Pero se aproxima a otra batalla y necesito tu ayuda. Hillis y sus fanáticos van a atacar Meridian. No hay paz para los cansados, ¿eh? No te preocupes. Cuenta conmigo. Bien. Joder, loco. Joder. Venga, venga, venga. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Eloy, decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente. Me salvaste a mí. Y salvaste a Meridian. Además, gracias a ti se hará justicia por la muerte de Erza. Podemos llorarla con la verdad en vez de vivir en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar qué sería de nosotros sin... Abad, basta. Tenemos una urgencia que... Lo sé, pero por favor, escúchame un segundo. Quiero que te quedes en Meridian. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad ardiera en llamas. Eres fuerte, lista y capaz. Me gustaría... Creo que sería imposible, ¿no? Como tú a mi lado. Gracias por la oferta, pero... No creo que ninguno de los dos estemos listos para eso. Al menos, no ahora. Tengo un largo camino por recorrer antes de encontrar lo que busco. Y ese camino me aleja de Meridian. Por supuesto. No quería dar nada, por hecho. Eres una mujer libre. Al igual que Erza. Pero, ¿cuál era la urgencia que querías tratar? Hmm... Eresa y tú eran... Ya sabes. Supongo que mis sentimientos... Por ella son... Obvios. Ella no solo me daba consejos. Me daba fuerzas también. Pero no podíamos estar juntos. Las relaciones entre Karya y Osseram eran demasiado... Inestables. Ah, ok, ok. La unión entre el rey Sol y una guerrera Osseram... Habría provocado una rebelión en la ciudad. Hmm... Y seguramente una guerra con los clanes. ¿Alguien lo sabía? Solo uno. Derbal. Él quería a Erza, pero ella lo rechazó. De modo que sus senos también actuaron como catalizadores de su odio. Ah, entendí. Ah, ok, 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 ok. ¿Y qué será de Derbal ahora? Por ahora... Se pudrirá en Meridian, en una de las celdas viejas que hay bajo el Anillo del Sol. En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring... No quiero ni pensarlo. Mi padre era muy... Creativo a la hora de causar sufrimiento. Pero existen artefactos Osseram que ni su imaginación podría concebir. ¡Guau! ¡Qué desperdicio! Derbal es un hombre brillante. Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre. Healy se prepara para atacar Meridian. Podría ser en cualquier momento. Por el Sol. Espera un segundo. Quiero que Marad oiga esto. Eloy. El rey Sol dice que traes graves noticias. Por favor, dinos lo que sabes. Los Eclipse atacarán pronto, desde el oeste. Con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una mente con ellos. Un dios, demonio, máquina. Como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y no le interesa Meridian. Quiere la aguja. Y si lo consigue, enviará una señal. Y despertará más máquinas antiguas. Más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo. Pero mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Debes defender la aguja. Quizá la vanguardia resplandeciente. Sí. Que vayan a la aguja. Eren conoce a Eloy. No lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde ahí protegerán Meridian. Y al ardiente. Donde está la aguja. Wow. Bien. Permíteme... Disculparme por mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con Erza... Estaba confundido. Si vamos a luchar juntos a vida o muerte... Prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Trato hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Bien. Me alegra que dejemos esto atrás. Bueno. Necesitaremos tiempo para preparar las defensas. Por favor. Dime lo que sepas de nuestros enemigos. Dime todo. No sé si todo es la palabra. Pero te contaré lo que pueda. Venga. Misión completada amigos. Joder. Bueno, bueno, bueno. Lo que quería Abad era que Hilo reemplazara a Erza. Lo cual el objetivo de Erza va más allá que cuidar una tribu o un grupo de personas. Así que, joder. El pánico en la ciudad provocará a un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, Eloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja. Enviamos un aviso a los rincones del sol minio. Los aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian. Otros por Esquirlas. Pero, muchos por ti. En tu nombre. No seas tan humilde. El risco será el frente de batalla. Ahí resistirá la guardia. Sí. Con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné. Los cañones Oceram que golpearon los muros de Meridian en la liberación. Ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. Ok. Y la aguja. Eren y su vanguardia están ahí. Así es. Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También llegaron algunos Nora a la aguja. Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste. Pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que, si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson. Puedes dormir ahí. Si es que puedes. Ok. Bueno, tenemos que descansar antes de la batalla. Vamos allá. ¿Cómo podías conciliar el sueño? Con esta presión, Elizabeth. ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rust? Silence. ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. Wow. Uf, amigos. Joder, amigos. Llegó el día. Llegó el día. Llegó el día. Hogueras, me parece. ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. Entonces, ¿qué es? El fin. O el comienzo del fin. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Los portadores de muerte de los que hablabas. A las armas. ¡A las armas! ¡Ahora! Por el sol, ¡hagan lo que les dice! ¡Listo para atacar! Prepárense para disparar. ¿Podrán contenerlos las armas? Estamos a punto de ver. ¡No! ¿Pero qué? Amigos, vamos a dejar. El video hasta aquí. Porque se viene la batalla. Denle me gusta a este video. Suscríbanse. Si no lo han hecho, nos vemos en próximos videos. Joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!